Es muy interesante porque tenemos amigos de diferentes naciones Y es muy emocionante lo que estamos haciendo Hay unos versos particularmente Voy a estar hablando del primer servicio, el segundo servicio, lo importante que es la fiesta de Sukkot Lo primero que quiero hacer es dar el concepto ¿Qué es lo que quiere darnos a comunicar en esta fiesta? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el punto principal que él quiere que nos demos cuenta por este festival? Provisión Ya me enseñaste Son muchos tipos diferentes puntos Pero uno de los primeros ¿Saben cuando Sukkot es mencionado en la Biblia? Miren sus notas Mira Génesis 33.17 Jacob Viajo a Sukkot Sukkot Y le construyó una casa ¿E hizo qué? ¿Sukkot? ¿Sukkot? Es una cabina para su canado Por lo tanto el nombre del lugar se le llama Sukkot Y lo que hizo Él hizo Tens Él hizo Suna Sukkot Suna Sukkot Suna Sukkot En Hacía una casita Y se metían Y te divertían mucho Eso es lo que el eterno hizo Él creó este universo Para nosotros Y este mundo Temporalmente Para evitar Este mundo Se va a ir Tenemos Un cementerio Un cementerio Nuestros cuerpos son temporales Cuerpos temporales Eso es lo que es Eso es lo que es Eso es lo que es Mira lo que dice Levíticos 23 El eterno habló a Moisés diciendo Hablo a los hijos de Israel Y di en el decimo quinto día De este séptimo mes Es la fiesta de las cabañas Durante siete días Señor Por siete días Por siete días Un día para el Señor Eterno son como siete Es como mil años Desde la creación tenemos Solamente celebrando La fiesta de los tornáculos Por siete mil años O por siete días O por siete días Hasta que el milenio Venga Hasta que el milenio Venga a reinar Y los cielos Los cielos nuevos Y la tierra nueva Tomó cuantos días Siete días Es decir El eterno creó Los cielos y la tierra Solamente temporal Un momento temporal Para hombre Para evitar Mira lo que dice Isaías Levanta tus ojos Levanta tus ojos Y mira En la tierra Porque los Los cielos van a ser Van a ser Van a ser Vanecidos como Humo Y serán Como vestimentas Y aquellos van a morir En el En el En la tierra Dijo Yo creo que es necesario Que mientras este En esta tierra Mi tabernáculo Mi tabernáculo Así como el Señor El Mesías La palabra para tabernáculo Es Eskenos Y significa Una temporada Una temporada Una residencia Temporada Es un humano Habitando Afuera Y también como un espíritu Mira lo que dice 2 Corintios 5.1 Sabemos que La tierra Que tenemos hoy En este día En este tabernáculo Se va a desolver Tenemos un edificio De Dios Que no está hecho Con manos Eternas en el cielo Todo el concepto De la fiesta De los tabernáculos Es Que todo es temporal ¿Cuántos de ustedes sabemos? Todos tenemos Familias Que murieron Perros que han muerto Todo es temporal El eterno Ha creado todo esto Para que sepamos Que estamos En una En un temporal Pues es permanente Está viniendo Y creamos Que no era pronto Ahora bien Aquí vamos Aquí está la tierra Y el sol Y vean ¿Qué pasó? Tenemos el sol En la primera fiesta De el tabernáculo ¿Cuándo fue la primera fiesta De el tabernáculo? En Génesis En la creación En la creación Cuando uno habitó Con Adán y Eva Una de las cosas Que son importantes aquí Acerca del pensamiento Griego Ellos no entienden La profecía Ellos Lo miran Como Algo Que pasó Y dicen No va a pasar Ya no más Está equivocado La fiesta De los tabernáculos Cuando decimos La fiesta De los tabernáculos Se ha cumplido Es Se cumple Se cumple Se cumple Una vez más Por ejemplo Tenemos aquí En esta línea de tiempo Después Del Jalín en Edén Después que el Eterno Que quiso habitar con nosotros La fiesta de los tabernáculos Se ha cumplido Una vez más Con Moisés El tabernáculo de Moisés Y otra vez Otra vez Con Salomón El templo de Salomón Y después Es de las enemías Lo reconstruyeron Y los judíos Lo reconstruyeron ¿Qué crees? Que la fiesta De los tabernáculos También fue cumplida Cuando Jesús murió En este día Es el cumplimiento De la fiesta De los tabernáculos Cuando él estuvo Durante su ministerio En los tres años Y medio Se cumplió una vez En la fiesta De los tabernáculos En Juan Capítulo 7 Y también en la fiesta Cuando En el templo de Ezequiel En la fiesta En el reino milenial También se cumplirá Una vez más Y también cuando Venga Los nuevos cielos De la nueva tierra Será cumplido Los nuevos cielos En el cielo Aquí vemos Que el cumplimiento De la profecía Se cumple otra vez más Es diferente perspectiva Todas las fiestas Tienen diferentes cumplimientos Cada vez Cada vez Una vez más Y otra vez más Así que Será otro cumplimiento En este año Espero que eso Tenga sentido Para ustedes El eterno El plan final Del eterno Siempre ha sido Para nosotros Habitar en su En su pueblo Heríticos 23.41 Lo mantendrás Una fiesta Para el eterno Y es una estatua Para siempre Durante sus generaciones Tendrán que guardarlo Durante el séptimo mes Y tendrás que Habitar en Tempo En Lugar temporal Tenemos que recordarnos Cuando es permanente Es permanente Cuando es temporal Es temporal Es temporal Tu Debes Habitar Todos Que han sido En casa De Israel Que generaciones Puedan saber Que lo hicieron En caminas O cabañas Cuando los traje De fuera De la tierra De Egipto Yo soy el eterno Tío Moisés Estarán los hijos De Israel Las fiestas designadas Del eterno Y hay que nos demos cuenta De que Israel Fue sacado De Egipto Egipto Representa El mundo Israel Sus hijos De Dios Se los sacó Fuera del mundo Fuera de Egipto Hacia la tierra prometida Y tres veces Dice Debes habitar En cabañas Habitar en cabañas Muy bien Además Que no podemos hacer Porque no hay templo Pero podemos Hacer lo que podemos hacer Mira que es lo que dice Esos 25 8 y 9 Y que me hagan un santuario Que pueda morar entre ellos La palabra La palabra de Hebreo Es diferente En Hebreo dice Es para que yo pueda habitar Dentro de ellos Es muy diferente Y dice Según todo lo que te muestro Te muestro Después del patrón Del tabernáculo Y esta es la fiesta De los tabernáculos Todo es basado en el Que? El patrón Los instrumentos De la misma Incluso así lo harás Es basado en el patrón Del tabernáculo Del cielo Están Están Estuvieron teniendo una fiesta Por siete años Lo que estaba pasando En la tierra Está pasando en el cielo también Tienen que darse cuenta de eso Así es lo que Aquí es algo bien importante Para mí Lo que es importante Para mí En Génesis En Génesis El eterno Construye un tabernáculo Para vivir en él Y en Éxodo El hombre Las fiestas de tabernáculos Es cuando se recíproca La historia de Génesis Se construye una vivienda Para que Dios Habite entre nosotros Este es nuestro tabernáculo Que vive en nosotros Lo que le dice Juan 1.14 La palabra fue hecha carne Y habitó En nosotros Es una palabra El eterno Habita en nosotros Y vivimos su gloria Su gloria Como de Padre lleno de gracia Y de verdad Toda la historia De la creación Empieza con la fiesta De los tabernáculos Un lugar temporal En revelaciones 21.14 Y vi un nuevo cielo Y una nueva tierra Para el primer cielo Y la primera tierra Fueron pasados Y no había más mar Y yo Juan Vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Bajando de Dios Fuera del cielo Preparado Como una novia Adornada Con su marido Y escuché una gran voz De fuera del cielo Diciendo Y aquí el tabernáculo El eterno Está El tabernáculo Está con los hombres Y morará con ellos Y ellos serán su gente Y el eterno mismo Estará con ellos Y él será su Dios Y el eterno Borrará toda lágrima De sus ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni habrá más dolor Para las cosas antiguas Que han pasado Él está habitando Él está habitando Con nosotros En la fiesta de los tabernáculos No tienes que arrojarte No puede haber No, no hay dolor No hay llanto Eso realmente concuerda con todo Es Ver La fiesta de los tabernáculos Es el concepto De que todo es temporalmente Todos Los amigos Los hermanos Los queridos También tenemos Un lugar temporal viviendo Pero no Construimos uno permanente ¿Qué es lo que se ha comandado En la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es lo que se ha comandado En la fiesta de los tabernáculos? Leítico 23.1.2 Dile Habla a los hijos de Israel Y dile Concedente a la fiesta de los tabernáculos Que tú proclamarás Santas convocaciones Estas son mis fiestas ¿De quién son estas fiestas? Del eterno Él se le dio a Israel Pero no son las fiestas de Israel Son las fiestas del eterno Ahora Quiero ir yo A cada uno de estos versos Vamos a empezar con Leíticos 23.4 Estas son las fiestas del eterno Incluso las santas comunicatorias Que proclamarás en sus estaciones Mira aquí lo que hay en pantalla Aquí tenemos Tenemos en hebreo Y también lo tenemos La transliteración El español O el inglés Y también tengo la versión La versión actual de inglés Las santas convocaciones En amarillo Y estamos proclamados Están en verde Y las estaciones Están en rojo Quiero que Tenen cuenta Que tan malo es el español La palabra de fiestas ¿Cuál es la palabra para fiestas? Aquí tenemos Lo dicen Lo marqué en negro Porque empieza Moadei 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 Esos fiestas Mira hacia arriba Pero ahora Pero ahora Tenemos las santas convocaciones Y puedes ver Y puedes ver Una mikra En este caso Significa mikre Y significa Una santa convocación O una O días de regocijo Que tiene que estar uno rosejando Que es lo que está pasando Proféticamente en el futuro Ahora Tenemos la palabra Para proclamar En hebreo Tenemos que estar proclamando las fiestas Después de tener un calendario Después es que vamos a cerrar el mundo Y todos tienen que Mantener la fiesta En rojo Tenemos estaciones Es el Moed ¿Que significa estaciones? Moadim La palabra para fiesta Y la palabra para estaciones Es la misma palabra hebrea Ahora Cuando piensas en fiesta Pienes en comida Cuando piensas en fiesta Cuando piensas en fiesta Cuando piensas en el invierno Empiezas en estaciones Empiezas en el invierno Tienes que entender que En inglés O en español Cuando tiene la misma Tiene la misma palabra Pero la misma palabra hebrea Estas son Las divinas convocaciones Es un día apartado Nada más tengo un ejemplo Que tan importante es entender esto Decídaselo de esta forma Que pasa en Que pasa en Que pasa en En el catorce de abril Los Los Que tal si le dar a él Le dice Lo vamos a hacer en junio Lo vamos a ver No Que tal Para cerrar el catorce El cuatro de julio Y hagamoslo el diez de enero ¿Cómo puede ser el cuatro de julio? ¿Cómo puede ser el cuatro de julio? En el tres de junio Pero Nissan Catorce Que ustedes no pueden ser el veintiuno de Iyar Lo movieron Porque no No sigue en el calendario bíblico El Eterno Es que Puso a Nissan Nisan catorce Y quince Cuando era gestia de pascua Nisan catorce y quince El Eterno Es El mas grande Que El mas grande jefe Que el Iyarres Y si usted esta Comentida A celebrar el catorce De No puede estar cambiando la fiesta de De pascua El Eterno tiene un día de Tiene un calendario Que ha sido Siempre Ha sido establecido de concreto Desde la fundación del mundo Ha hecho Ha sido hecho Creo que Abraham Honro La fiesta de pascua Fue algo diferente Pasaron Pero algo diferente Pero las fiestas fueron celebradas Puedo escribir Puedo escribir mi libro Del día El reloj de Dios Cuantos de ustedes Han estado en algún lugar Ellos Ellos tienen que hacer Los hijos Así como Hacen ensayos Hacen ensayos Hacen ensayos Antes de venir La luna Espero que Ensayen ellos Antes de ir La luna Lo que quiere decir Cuando dice Santas convocaciones Quiere decir Que las Que las fiestas Son ensayos De lo que va a venir El futuro Porque es Cuando mueren El futuro Porque es Cuando mueren El futuro Si seguimos Si seguimos Cambiando El calendario El eterno No sabemos Cuantos de ustedes Se han casado No es En su vida Ayúden que Cuando te casas Espero Que tu O tu esposa Se tenga acuerdos En el día Y en En Y en En el día O en la hora Cuando la boda Del Mesías Vamos a ir Cuando el decida No cuando tu decidas Estos Son las Santas convocaciones Que es lo que es importante No tienes que proclamarlas Significa Aquellos que Que están envueltos Que son las Las invitaciones personales Que invitan a ti Para que vengas A la boda Del Mesías Tu lo puedes creer Y el Es una Una cita divina Que a ti no termina Cuando usted va a algún lugar Y dice oh Yo estoy con el Yo estoy con ella Ok Si me preguntan a mi Yo digo no Dios está conmigo Yo estoy con Dios No Él es el que está guiando Levitico Levitico 23.4 Como Como dice en la Por ocasiones Estas son las Estaciones Designadas por Eterno Incluso Incluso Santas convocatorias Que lo calmaré En sus temporadas Sin nada Pero no es más Pero no es más Él tiene que ir Con los Moadim Hablándose que de Sofonías 1.7 Esto lo mencionan Esto lo mencionan los Evangelios Sofonías 1.7 Cuidado a la paz De la presencia del Eterno Dios Porque el día del Eterno Está a la mano Porque el Eterno Ha preparado el sacrificio Y ha hecho sus invitados Ha hecho sus invitados El Eterno Envía Invitaciones personales Para cada uno de todos Para que vengan Mateo 22.1.3 Y el Mesías Respondió Y les habló Un parábola Y dijo El reino de los cielos Es como un rey Es cierto Que hizo un matrimonio Para su hijo Estaba invitados A la boda Y no vendrían Esa boda Que no vendían Mucha gente No quiere venir A la fiesta del Mesías Aun cuando se les ha enviado Ya la invitación personal Aquí tenemos La boda Aquí lo importante Las bodas judías Duran siete días Es como los siete años De tribulación Si tú no quieres venir A la boda ¿Adivina qué? Tú a lo mejor Tienes que darte unas botas Y unos pantalones Para ir a la tribulación ¿Quieres venir a la boda? Separado ¿Adivina qué? Si no quieres estar en la boda Entonces va a ser la tribulación Y va a ser invitado A la boda Separado Va a tener la invitación Separada a la boda Pero ven lo que dice Mateo 22.11.14 Y cuando el rey entró A ver a los invitados Vio allí un hombre Que no tenía una ropa de boda Y le dijo Amigo ¿Cómo estás en un lugar Donde tienes ropa de boda? Y se quedó sin palabras Entonces dijo el rey A los siervos Adáltalo a la mano y el pie Y adáltalo a la escuridad exterior Allá lloro Cogir de dientes Porque muchos llamados Pero pocos no los escogidos Esto de donde viene Sofonías 1.8 Y se dirá aquel día El sacrificio del eterno Que castigaría a los príncipes Y a los hijos del rey Y a todos los que están vestidos Con la ropa extraña ¿Qué significa eso? Lo que tú estás de venir A aquellos que están de venir A la boda Con tus propias justicias Con tus propios méritos No vienes preparado Por los vestimentes Que el rey te dio Mira que los apocalíces 19.9 Y me dijo Escribe entre los que están Llamados a la escena De la boda del cordero Y me dijo Estos son los verdaderos Hijos de Dios Los que van a pasar Por la gran tribulación Pero van a ser llamados Mira lo que dice Lucas 12.35.17 Que vuestros lomos Estén ceñidos Y vuestras luces ardiendo Y a vosotros mismos Como a los hombres Que esperan al Señor Cuando regrese de la boda Para que cuando venga Y llámese Le abran inmediatamente Bienaventurados los siervos Hay quien en el eterno Cuando venga Encontrará observando En verdad Os digo El que se someterá A sí mismo Y los hará sentarse A la carne Y vendrá Y le servirá Que luego encontramos Hablan de Deuteronomio 16.13.15 Dice Se observarás La fiesta de los tabernáculos Por siete días Después que hayas reunido En tu maíz Y tu vino Y te regocijarás En tu fiesta Tú Y tu hijo Y tu hija Y tu siervo Y tu sierva Y levita Tenemos azúcar Allá Podrán ir a cenar El azúcar Tenemos azúcar Consumimos abajo Exodus 34.29 Exodus 34.29 Cuando Moses baja del monte Sinai con las dos tablas De piedras En el Kipur Exodus 35.10 Cuando venga Yisukot Cuando empiezan a construir El tabernáculo En la fiesta De los tabernáculos Es cuando empezaron A construir el tabernáculo Que concepto Exodus 35.20.22 Toda la construcción De los hijos de Israel Aparto de la presencia Muchísimas Y vinieron al Cuyo Corazón Del Eterno Números 29.12.13 El décimo quinto Día del séptimo mes Tienes una santa convocatoria Por siete días Y dice En el primer día Debes sacrificar Cuantos toros Tenemos cuantos Trece toros Porque tenían que matar Trece toros En el segundo día El sacrificio es para el pueblo israelí Pero en Sukkot El sacrificio es para las 70 naciones O para el mundo entero prácticamente De Deuteronomio 17, 13 al 17 Aquí está el alternáculo de 7 días Después de lo que hayas reunido En tu maíz y tu vino Y te lo exagerás en tu fiesta Tú y tu hijo y tu hija Y tu siervo y tu sierva Porque el levita y el extranjero Pero en un día En todo lo de tus manos Porque tú eres Seguramente a arrocijarte Pero tienes que arrocijarte ¿Por qué? Porque has sido bendecido por el Eterno Mirá que es lo que dice Entonces al año Nos vamos a pensar ante el Eterno Cada uno elige el lugar De acuerdo a la bendición que te haya dado ¿Por qué? Si tú no le das tu fiesta de Eterno Nunca me bendices Si tú no le das tu fiesta de Eterno Nunca me bendices Si Eterno ok, está bien No es lo que el Eterno te ha dado No es lo que te va a dar Lo que ya le ha pedido el Eterno Ahora bien No crees en Zacarías 14 y 14 al 19 ¿Se acuerdan? Y Judá también luchará En esos versos Tienen que Mantener la fiesta de los tránsulos Cuando Dice Todas las naciones que han venido A la nación de Israel Ha venido contra el Jerusalén Subirá cada año Para dar al Rey El Eterno de los ejércitos Para guardar la fiesta de los tránsulos Y será Que quien no venga Todas las familias de la tierra Para dar al Rey El Eterno de los ejércitos Ni siquiera sobre ellos Habrá lluvia Y si la familia de Egipto no sube No viene que No viene lluvia No habrá Lluvia Habrá la plaga Con la que El Eterno Volperá a los paganos Que no suben a salvar la fiesta de los tránsulos Vemos en Zacarías 14, 3 y 4 Y el Eterno Irá a luchar contra las naciones Como cuando luchó En el día de la batalla Sus pies se parar Ese día En el monte de los olivos Que está antes de suceder en el oeste El monte de los olivos Se dividirá en dos De este A oeste Haciendo un valle muy grande La mitad de la montaña Se moverá hacia el sur Y la otra mitad Hacia 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 el norte Algo más Después del servicio Antes de que hagamos Antes de que hagamos Porque vamos a decir Las oraciones Las bendiciones Y todos ustedes que tienen Lulov Después del servicio Todos aquellos que tienen Lulov Se pueden traer sus Lulov Y traerlas aca Para que podamos Cuando regresamos Después del break Les pusieron La paga La paga La paga Con el Lulov Y con el Edshark Eso es después del Queremos a todos Para que podamos Este Volar Lulov Nuestro padre Nuestro rey Te damos gracias Por este día tan Tan Hermoso Queremos esa bendición Queremos esa bendición Recordarnos De que estamos aquí temporalmente No solamente eso Este planeta es temporal Los cielos son temporales Los padres Queremos bendecirte de acuerdo con nuestra bendición Que tú nos bendices Hemos sido bendecidos Hemos sido bendecidos por ti Somos Son muy Agradecidos Agradecidos Por todas las bendiciones Que tú nos pones a nosotros Aún si solamente tenemos Las viudas Todo es de acuerdo a tus bendiciones Queremos Dar las gracias De que podemos todos Ser una luz A las naciones Y traer tus hijos perdidos Hacia ti Te pido que tú bendigas Y sigas bendiciendo A todos aquellos Que participan En llevando la Torah De la luz a las naciones Por siempre Para siempre Todo trata de ti Todo trata de la luz De toda la A las naciones Por los que están En vivo Los que están aquí localmente También Los que están en internet Te damos gracias En el nombre de Yeshua Amén Juntos Bendito eres tú Eterno nuestro Dios Creador Y Rey del Universo Tú nos has bendecido Con tu Torah De verdad Tú nos has bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por el poder De tu Espíritu Santo Por medio De la obra completa De nuestro Mesías Yeshua Tú nos has dado Vida eterna Bendito eres tú Eterno Nuestro Dios Amén Toma un descanso Y vamos Llena de azúcar ¿Están listos? Todos Todos se han puesto Cinturón Puedes Imaginarte Hay mucho de que dar Cuando se trata De un solo día Nada más Eso no sea una manera completa Vamos a empezar Con Levítico 23 Todas las fiestas Habla en Levítico 23 Y números 29 Levítico 23 Verso 39 40 También En el décimo quinto Del día séptimo mes Que es el día de hoy Cuando Hayas reunido El fruto de la tierra Es una fiesta Para el eterno Por siete días El primer día Será un Shabbat Y el No importa Si este día Hubiese caído En un miércoles Se convertía en un Shabbat Pero Tenemos una bendición Que es doble Shabbat hoy El octavo día será Porque es por siete días El día número ocho Es conocido como El Shemin Yatseret Que estaré hablando Es muy importante ese día Y después Va hasta el día de hoy En el primer día De la semana Tomarás Ramas de los árboles Ramas de las palmeras Ramas de los árboles gruesos Y sauces del arroyo Y os regocijaréis Ante el eterno Vuestro Dios Durante siete días ¿Te puedes imaginar Que tan difícil es Para que la gente No se queje Por siete días Por siete días No hay quejas No hay quejas No hay quejas Déjame explicar El simbolismo De todo De todos De todos los diferentes Ramas que tenemos aquí Lo explicaré O las siete especies O las siete especies De echar alabanza Y regocijo El sauce El sostener La mano derecha La humildad del Mesías Y el sufriente El que sufre Vamos a mirar Lo que dice Isaías Tengo una foto Tengo una foto aquí Del monte de los olivos ¿Cuánto han estado Ustedes En el monte de los olivos En Israel? Quien quiere ver El monte de los olivos Ustedes van a querer ir Mira que lo dice Isaías 2.1.5 La palabra Que Isaías Hijo de Amoz Vio con respecto A Judá Y Jerusalén Y sucederá Que en los últimos días Que la colina De la casa del Eterno Se establecerá En las cimas De las montañas Se exaltará Sobre las colinas Y todas las naciones Se irán hacia ella Eso es lo que dice Isaías 14 Y muchas personas irán Y dirán Venid Y subamos A la montaña del Eterno A la casa del Dios De Jacob Y él nos enseñará De sus caminos Y caminaremos Por sus caminos Porque de Sion Saldrá La Torah O la ley Oh Cómo es que puede Cómo puede pasar Que ya Ya se dio por vencida La Torah Ya no tiene vigencia Y si en el milenio Va a ser vigente Vamos a guardar ¿Cuántos ustedes creen Que el Eterno No es bipolar? O esquizofrénico No Si la Torah Fue vigente En aquellos tiempos Será vigente ¿Por qué no será ¿Por qué no será vigente Ahora? Va a ser vigente En el futuro también Y también dice La palabra Dice Caminos Proyección De la Torah Y el juzgará Entre las naciones Y se arrependerá Muchas personas Y ellos golpearán Sus espadas En rejas De arado Y sus lanzas En los anzuelos De la poda A la nación O levantar la espada Contra la nación Y aprenderán más La guerra O casa de Jacob Ven y caminemos A la luz del Eterno ¿Adivina qué? Este es en el En el ¿Qué es lo que dicen? En frente de dos O tres testigos Miqueas 4-1-2 Pero en los días Vendrá A sucederá Que el monte de la casa del Eterno Se exaltará En las cimas De las montañas Y se exaltará Sobre las colinas Y la gente fluirá Hacia ella Muchas naciones vendrán Y dirán Ven Subamos a la montaña del Eterno Y a la casa del Eterno De Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por sus caminos Porque la ley Saldrá de Sion Y la palabra del Eterno Ahora bien Aquí tenemos Eso es Más o menos Como se miraba El templo Construido de Salomón Y vemos En el Primero de Reyes 8-2 Y todos los hombres de Israel Se reunieron Al rey Salomón En la fiesta En el Mes de Etanín Que es el séptimo mes O es conocido Como el mes de Tishri Esto es como Cuando todo Israel Se reunía Una vez más Cuando el Salomón El templo de Salomón Estaba a punto De ser construido A ser establecido De hecho Mira que lo que dice En el segundo libro De crónicas 5-12 Al 14 Había 120 sacerdotes Que eran trompistas Traerían las trompetas Y era el Deber De los trompistas Y que en tanto Saberse Hacerse oír Al unísono Que la alabanza Y la acción De gracias al Eterno Y cuando se levantó La canción Con trompetas Y platillos Fueron unos En alabanza Al Eterno Porque Él es bueno Y porque su amor Inquebrantable Perdura para siempre La casa La casa del Eterno Está llena De una nube De modo que Los sacerdotes No podían soportar Ministrar A causa de la nube Porque la gloria Del Eterno Llenó la casa De Dios ¿Saben por qué? Si Dios Sintió ese día ¿Por qué? Porque en el libro De Hechos En Shavuot Estaban también No estaban en una Eso Eso pasó En la fiesta de Pascua Cuando Aarón y Moisés Estuvieron en el tabernáculo Porque ellos estaban Estaban en una sola Animes Un animes Un solo sentir En Pentecost En la fiesta de tabernáculos Cuando todos estaban En un En un acuerdo Todos estaban en un acuerdo Por eso es que pasó esto Mira Mira lo que es lo que es Segunda de Pedro 1.16 Porque no hemos seguido Fábulas Astutamente inventadas Cuando os dijimos Saber el poder Y la venida De nuestro Mesías Yeshua HaMashiach Sino que fuimos testigos Presenciales De su majestad Eso es importante Donde Esto es cuando Se les enseñan La transfiguración Es cuando el miró Cuando el mira A Moisés Y Elías Y miraron a Yeshua Ahí Alguien más sabe Que día fue? Fue en la fiesta de Sukkot Lo voy a probar Mira lo que dice esto Y dice Yo Fui testigo De la venida del Mesías Que dice El poder Saber el poder Y la venida De nuestro Mesías Yeshua Sino que fuimos testigos Presenciales De su majestad De segunda medida Mira lo que dice En este mapa Una gente piensa Que la transfiguración Pasó En el monte de Tebor Muchos de los católicos Los gitanos Otros creen Que fue en el monte Armón Yo voy a decirte Donde fue? Como se? Porque leí la Biblia Mira lo que dice El siguiente verso En Marcos 8 22 Y vino a Bethsaida ¿Dónde estaba? En Vino a Bethsaida ¿Dónde está Tebor? Vino de Magdalena a Bethsaida Y mira lo que dice Marcos 8 27 Y el Mesías El mismo capítulo Versos después Y el Mesías Fue de su simple forma A las aldeas Cesarea de Filipinos En Felipos Cesarea de Felipos Me pregunto Que montaña cerca es de ahí Ahora Bien Aquí es donde yo vivo Si vienes el monte Rainier Si vienes el monte Rainier Y ahí está el valle de Puyallup ¿Ustedes quieren esta montaña? Aquí es Bonnie Lake Ahí se llama una montaña Es una colina Estas son montañas Estas son las montañas altas Bonnie Lake El Esther Hill Son 608 pies El monte Tabor Son 636 pies El monte Tabor Son 636 pies El monte Tabor No le digo montaña Le digo una colina Mide 636 pies De alto Es una colina El monte Hermon Son 9232 pies Eso le llaman La montaña alta No es la montaña de la Rainier Pero es la montaña alta Si tu miras Fue en el monte Hermon Muy bien Mira lo que dice Marcos 9 1 2 y 5 Y les dijo En verdad os digo Que Hay algunos de los que estén aquí Que no sabrán La muerte Hasta que hayan visto El reino de Dios Venir con poder Y después de 6 días 6 días 6 años 6 mil años El Mesías Dice Yeshua Se lleva consigo A Pedro y a Juan Y a A Pedro Santiago a Juan Y los lleva a una alta montaña Una alta montaña No dice una colina Y los lleva a una alta montaña Se va por sí mismos Y fue transblujado delante de ellos ¿Qué estaban viendo? La venida del Mesías Con poder Y Pedro Respondió y le dijo Yeshua Maestro es bueno para nosotros Estar aquí Hagamos 3 tabernáculos Uno para ti Uno para Moisés Y otro para Elías ¿Por qué? Porque él Estaba en la fiesta de tabernáculos Entonces En la fiesta Por eso es que Él convierte Las zuccas En la fiesta de tabernáculos ¿Qué concepto? Una vez más Seis días Seis mil años Y vemos Eso Que todo Está en la fiesta Del Séptimo mes Tishri Rosh Hashanah Yom Kippur Y Sukkot Ahora bien Aquí está el templo Durante los días de Yeshua Las celebraciones Que tenían en el templo Josefo Que vivió en aquellos días Dice que fueron Más de 2 millones De judíos Más de millones De personas que estuvieron En Jerusalén Porque venían De las diferentes naciones De la diáspora Venían de África Venían de Irak Venían de Irán Tenían que venir Tres veces al año Están ahí Y venían ahí A participar O venían a festejar De hecho De hecho Los perrinos Que llegaron a Jerusalén Al patio del templo Lo vinieron A regocijarse Porque es lo que Tienen que hacer El foco de este regocijo Fue la ceremonia Que rodeaba El mandamiento De verter agua En el altar La elevación De agua Los sabios de Israel Dan testimonio De las celebraciones De la elevación Del agua De los días Del segundo templo Describiendo La gran alegría De la ceremonia Los sabios de Israel Los sabios de Israel Dan testimonio De las celebraciones De la elevación De agua De los días Del segundo templo Escribiendo la gran Alegría de la ceremonia Que no haya visto La celebración De la elevación De agua Nunca ha experimentado La sensación De la verdadera alegría Ahora bien Aquí tenemos La corte de las mujeres Había cuatro enormes Candelabros Había 120 sacerdotes Cantando Alabando Estaba en la corte De las mujeres Todas estas mujeres Se regocijaban Viendo Estaba en el balcón Donde las mujeres Estaban Con cuatro cuencos dorados En las partes superior De cada uno Tenía 75 Pies De altura Usaban Prendas Totales Los sacerdotes Se bajaban Subían Con Las caleras Y los rellenaban Con aceite Ellos ponían El aceite Lo que era Usado Usaban Las penas totales Desgastadas Y las manchadas Por las mechas Que habían cortado En tiras Y vertían el aceite En cubos De siete galones La mujer Tomaría eso Y los usaría Por otros propósitos Cuando los cortaban En la casa Ahora bien Esta fiesta Duraba 24 días 24 horas A los siete días A la semana No importa que fuera Shabbat Se pueden imaginar Esa era una fiesta Era un tiempo De fiesta Y había Cuatro Jóvenes salotes En la formación Subían a la cima Llevando inmensas Jarras De aceite Con las que llenaban Los cuencos Una vez iluminada No había Un patio En todas las leyes Que no brillara Como una luz Que emanaba la celebración En el patio del templo Y en Juan Capítulo ocho ¿Se acuerdan? En Juan Capítulo siete Habla acerca de la fiesta De Tabernáculos Y en capítulo ocho De Juan Capítulo ocho Verso doce Yeshua habla Y dice de nuevo Pues Yeshua les habló Diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No tendrá la luz de la vida Está hablando Yeshua En plena fiesta De Sukkot Diciendo Yo soy la luz del mundo En aquel tiempo En aquel tiempo Todo Jerusalén Todas las aldeas alrededor Estaban oscuras Excepto Jerusalén Estaba lleno de luz Durante este evento Que tuvo lugar Principalmente en la corte De la mujer Los levitas Tocaron muchos instrumentos Musicales Yeshua Fue envuelto Cuando nació En Con vestimentas Cortadas De los sacerdotes Manchadas de sangre Y fue envuelto Y por eso es que Llevó nuestro pecado La sangre de nuestro pecado Los levitas De pie En los quince escalones Ascienden Desde la corte De la mujer Hasta la corte de Israel Le tocaban Liras Arpas Trompetas Y muchos otros instrumentos Doce lotes Que tocaron Trompetas De plata Se separaron En la parte superior De las escaleras A cada lado De la entrada La gran puerta De la corte Todo esto se hizo Para honrar El mandamiento De la elevación De agua Basado en la Mishnah Tratado de Sukkah Capítulo 5 Dos millones de personas El lugar estaba lleno El lugar estaba lleno ¿Qué fue lo que pasó? Porque fue ordenado De estar ahí Había dos millones de personas Imagínate Los veinticuatro cursos De sacerdotes Los veinticuatro cursos Tenían que Deberirse en tres grupos De ocho Todos tenían que venir a servir esa semana Porque sacrificaban Los setenta ancianos Setenta Perdón Sacrificaban los setenta Toros Para setenta naciones En aquel tiempo Un grupo Era lo que estaba haciendo Estaban Sacrificando Los toros Era todo lo que estaban haciendo Por una semana Otro grupo Habían otros dos grupos De sacerdotes Tenían diferentes responsabilidades Uno de ellos Era responsable Para La agua de la elevación La ceremonia Que era responsable De la muerte De todos los sacrificios Segundo encabezado Por sumos Salió de la puerta Al agua de la piscina Salió De Siloé Que tenía agua viva Imagínense otra vez Habían dos millones De personas Cientos de sacerdotes Que participaban La ceremonia diaria Que Que fue Llevada por el segundo grupo Encabezado por sumos Salió de la puerta Al agua de la piscina De Siloé Que tenía el agua viva Al amanecer La asamblea Procedió Con melodía Y canción Hasta la fuente De Siloé Al pie de las murallas De Jerusalén Allí el sumo de Siloé El agua Conocida Como las aguas vivas Y los estuvo En el jardín Y el sumo de Siloé Tenía un jarrón dorado Y le sacó El agua Conocida Como las aguas vivas Y los estuvo En el jardín El oro Representa El oro Representa Reinado La plata Representa Pureza Su asistente Sostenía un jarrón Plata Contenía vino Y el sumo de Siloé El sumo de Siloé Especial Y lo llenó Agua Viva El sacerdote El sacerdote El sacerdote Con la taja De la esquina En Jericó En Jericó Siete veces Como oración En Jericó En Jericó Para que se cayera En Jericó Ellos lo hacían En Jerusalén Por lo que quiera De hecho El sucuat Aquí está el monte de los salivos Cubierto con sucas Cada uno de ustedes Cada uno de ellos estaban celebrando Festejando Toda esta gente Con sus lulas Pueden imaginarse dos millones de gente Alrededor de Jerusalén Con todo estas Adivinen que Que es lo que hicieron Ellos cantaron Que cantaron El Halel El Salmo Salmo 1 118 14 Miren sus notas El 14 dice El Señor Dado mi fuerza Y mi canción El se ha convertido en mi Yeshua Salvación Mira que lo que dice El verso 15 Que se ordena A hacer en tabernáculos La voz del reyos hijo Y la salvación Está en los tabernáculos De los justos La diestra Del Eterno Hace Valientemente Que es lo que están cantando Que el se ha convertido En mi Salvación Mi Yeshua ¿Por qué? Mira que lo que dice Éxodo 15 2 El Eterno Es mi fuerza Cuando cruzan El mar rojo Y Miriam Canta El canto La El Señor Es mi fuerza Es mi canción Él se ha convertido En mi salvación Yeshua Este es mi Dios Y lo alabaré El Dios es mi padre Y lo asaltaré La única frase La única frase En completo Tanaj Que era Torah Los profetas Y los escritos Vemos en los escritos Los salmos Pero vemos en la Torah En Éxodo Y también lo vas a encontrar En los profetas En Isaías 12 2 5 Pero vamos al capítulo 7 de Juan 37 38 Ahora en el último mejor día De la fiesta Yeshua se puso de pie Y gritó Si alguien tiene sed Cómo es que este hombre No tiene trasero educado Cómo sabían que estaba Y creen en mi Como dice la escritura Dentro de mi fue la agua viva Todos estaban cantando Los salmos Y Mira Que es lo que estaban cantando Isaías 12 6 Llora O llora En voz alta Aunque El Eterno es mi Salvación Porque El Eterno El Eterno Es mi fuerza Y mi Canción Y Él se ha convierto en mi Yeshua ¿Divina qué pasa después? Cuando millones y millones En el templo Están cantando el canto Es cuando Yeshua Se brinca Y interrumpe El canto El servicio al canto Y Él dice Como dice la escritura El que tenga a mí El que venga a mí El que viste la escritura Dentro de mí Fluirá agua Ríos de agua viva Eso lo saca de Isaías 12 El Eterno llama su nombre Declarando A lo del pueblo Y llora Y llora en voz alta Y grita Habitante Sion Porque el Santo Israel Es grande En medio de vosotros Él interrumpe El canto Y dice Si Juan 7 37 38 Ahora El último Y el mejor día De la fiesta Yeshua Se puso de pie y gritó Y alguien tiene sed Que venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura Dentro De él fluirá Ríos de agua viva Estaban cantando Todo esto Y de repente Yeshua Se avienta En medio de la gente Y grita Como dice la escritura Que tiene Yo soy el Yo soy la fuente Del agua viviente Y todos Se enojaron Porque le interrumpo El servicio Pero Tenían que cantar El Salmo Como terminó Isaías 12 Llora en voz alta Y grita Que el santo Israel es grande Y en medio de vosotros Wow Interrumpe La canción Del servicio La canción Y para decirle Yo soy la fuente Yo estoy en medio De ustedes Estoy puesto de pie Esto es increíble Y como dicen Que dicen Zacarías 14 8 9 Sobre en ese día Que las aguas vivas Salgan de Jerusalén La mitad de ellas Hacia el mar oriental Y la otra mitad Hacia el mar occidental En verano El invierno será Cada año Cada año En la fiesta de los tabernáculos Cuando todos los meses vengan Tienen que decir Feliz cumpleaños A Yeshua Porque el nació en la fiesta de los tabernáculos Y se recuso los tabernáculos Y se cumplió Y después Al final De su ministerio Otra vez Él cumplió Cuando se puso de pie Y dijo Yo soy el Mesías Ahora bien En el tercer grupo Déjame enseñarte esto Se reúnen Tienen ramas de palmas Y eso es lo que harían Para cubrir sus azucas Pero también Las llevaban al templo Y construyeron un azúcar Arriba del altar El tercer grupo El tercer grupo Salía a la puerta Que iría al valle de Mossad Y cazaría Cortaría los azotes De veinte pies De longitud Y luego Formarían filas Y las filas azotes De veinte pies Entre ellos Cortarían los azotes Tenemos azotes Tenemos azotes Tenemos azotes con veinte pies ¿Qué pasó? Cuando tú piensas Te puedes Escuchar el viento De miles Y miles De ramas De azotes Recuerden Recuerden que La palabra Para viento Es roaj Viento Por aliento Parecido Así señala Los azotes De los azotes Marchaban con predicción De regreso Al templo Agitando los azotes A un lado Causando una brisa Con un sonido De silbido Del viento El camino De vuelta Estaba lleno De miles De peregrinos A ambos lados Era un símbolo Del espíritu Que venía Sobre Joselén Tanto el viento Como el agua Hablaban el espíritu Al mismo tiempo El sumo cerote Con un jarrón De oro Lleno de agua Viva De la piscina De siloe Estaba marchando De regreso Por el otro camino Lleno de peregrinos Cuando cada grupo Llegaba a sus puertas A su regreso Se sopló un shofar Seguido por un flautista Conocido tradicionalmente Como el perforado Que ahora dirigía La procesión Al templo Aquí tenemos el perforado Soplando Llamando para que el viento Y el agua Entren en el templo El Mesías Nacido en el otoño De tres Nacido el cuatro Antes del Mesías Nacido en tabernáculos Todas las naciones Vienen a él Su cumpleaños Habrá una fiesta De cumpleaños Por cada Año Él fue nacido En el En el calendario bíblico En el tres mil setecientos cincuenta y siete Que es antes del Mesías Comienza El ministerio De los treinta años En el otoño De tres mil setecientos ochenta y seis Muere en la primavera De tres mil setecientos noventa Eso te da una idea De cuando pasó Una vez más Todas las naciones Tienen que venir A este tiempo Mira que lo que dice Lucas dos seis y siete Y así fue que Mientras estaban allí Se cumplieron los días Para que ella Fuera entregada Y le dio luz a un hijo Primero Y lo envolvió en pañales Y lo puso En un pesebre Porque no había lugar para ellos En la posada Porque no había room No había espacio ahí Porque era la fiesta de los tabernáculos Porque había dos millones De personas Que los hoteles Estaban completamente llenos Había azucar por cualquier ¿Adivina qué? Él nació en una azucar Durante la fiesta de azucar Como digo yo Éxodo El eterno de mi luz Y mi salvación Se ha convertido en mi salvación Salmo uno dieciocho catorce El eterno de mi luz Y mi salvación Se ha convertido en mi salvación Como dice No solamente cuando él fue adulto También cuando él fue niño Eso es lo que estaba pasando realmente en Sukkot Cuando él nació Y la razón porque no había espacio en eso Porque había mucha gente Él nació en la fiesta de Sukkot Ahora bien Hay gente Que cree Que él nació en Navidad No sé cuántos de ustedes han ido ustedes En el tiempo de invierno Pero Eh Neva Neva ¿Cuántos habla usted de pájaros de nieve? ¿Cuántos habla de pájaros de nieve? ¿Cuántos habla de pájaros de nieve? ¿Ella sola? ¿Ella sola? En Sukkot Todos iban juntos En En grupos masivos Para protección de ellos O se iban En Pequeñas Guayinas No quiero caminar No quiero caminar Imagínate Por 40 millas Y luego en un camello Ella Ir En un camello 40 millas Y luego embarazada ¿Alguien ha ido a Alaska en medio del invierno? No ¿Cuándo van? Van a Arizona ¿Quién está en Arizona? En medio del calor Nadie Ellos quieren irse a Alaska Me está siguiendo Cuando Dicen que el Mesías Dicen que nació en En Christmas No tiene sentido No Habría Habría Espacio Si hubiesen Nacido el Mesías En la fiesta de navidad Porque No hay mucha gente Muchos dicen que no nació En navidad Otros dicen que nació en la fiesta de Pascua Eso es lo más tonto que he escuchado en mi vida No sé por qué Porque en primer lugar ¿Por cuánto tiempo fue su ministerio? Tres años y medio Y si él nació en la fiesta de Pascua Y la Biblia dice que él empezó su ministerio En su cumpleaños Él dice que tenía 30 años Y su ministerio empezó 3 años y medio Entonces lo hubiera puesto que se hubiera muerto él en su cot Entonces No en la fiesta de Pascua Pero si él nació en su cot Y el ministerio de él duró 3 años y medio Entonces tuvo que haber muerto en la fiesta de Pascua Aparte de eso Vamos a terminar con esto aquí Lucas 2, 20, 22 Y los pastores volvieron glorificando y alabando A Dios por todas las cosas que habían oído Como se les había dicho Y cuando se cumplieron los 8 días para la circunción del niño Su nombre se llamaba Yeshua Que era el nombre del ángel que antes fue concebido en el vientre ¿Qué significa eso? Si él nació en el primer día de los Shukot Él fue circunstado en el día número 8 en el Shemini Atzaret Cumpliendo el pacto que el eterno hizo con Abraham en la circunción del hijo También habla acerca de que él viniendo después de los 30 días Vamos a Yeshua Sabemos que es el mentador Voy a terminar con esto Que es algo que va a explorar tu mente ¿Están listos? Tomen fotos por favor O tomen buenas notas de esto Empezaremos con Isaías 9, 6, 7 Porque a nosotros nos nace un niño A nosotros nos ha dado un hijo Y el gobierno estará sobre su hombro ¿Quién está refiriendo a él? A Yeshua Y su nombre será llamado maravilloso Consejero, Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Del aumento de su gobierno Y paz no habrá fin Sobre el trono de David Y sus reinos Para ordenarlo Y establecerlo con juicio Y con justicia De ahora en adelante Incluso para siempre El celo de los señores De los ejércitos Sabemos que vendrá de la línea de David Muy bien Vamos a Mateo 1.20 El 23 Toma nota Sin embargo Después de haber decidido hacer esto Un ángel El eterno Se le apareció a través Diciendo Joseph O José hijo de David No tengas miedo De tomar a Miriam Como tu esposa Porque el hijo Que ha sido concebido En ella El Espíritu Santo Ella dará a luz Un hijo Y llamará a su nombre A su nombre Yeshua Porque salvarás Por los pecados Ahora todo esto Se dio para cumplir Lo que fue procesado Por el eterno A través del profeta Toma nota de esto La virgen Quedará embarazada Y dará a luz A un hijo Y llamarán su nombre Emanuel Que se interpreta Como Dios Está con nosotros Hola Vamos a ver En esta palabra Primero Génesis 14 24 16 Este es un hombre llamado Eliezer Trata de buscar Una mujer Para Isaac Dice Aquí Dice Era una mujer Muy virgen Y nunca Hombre La había conocido Y bajó al pozo Y ya nos jarra Y la subió Te viene aquí Dice En el verso 43 Y aquí estoy en punto El pozo de agua Y será cuando la virgen Salga a sacar agua La palabra para virgen Ahí es Dice Betula 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 Esa es la palabra para virgen Betula Esa es la palabra para virgen Betula siempre es una virgen Pero ahora mira El verso 43 24 y 16 Génesis Y la mirar Y ningún hombre Había conocido Y bajó al pozo Y llenó su jarra Y la subió Ahora bien El siguiente Dice Y aquí estoy en punto Y aquí estoy en punto En el pozo de agua Y será cuando la virgen Salga a sacar agua Y yo diga Dame que luego Porque agua de tu jarra Para beber La palabra aquí no es Betula Es Alma La misma palabra Uno la llama Vergen Que es la palabra para virgen Betula Y la otra Y la otra Es Alma Para la misma palabra ¿Cuál es la diferencia? En medio de los dos Básicamente Básicamente Cada joven Cada mujer joven Es una virgen Pero no cada virgen Es una joven joven Pueden ser más grandes ¿Quién es esta persona? ¿De quién está hablando? Rebeca 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 es una mujer joven Pero también es una virgen Vamos a hablar De la palabra Alma Que significa Una hija Una mujer joven De hecho En Éxodo 2.8 Y la hija de Faraón Le dijo Ve y la niña fue Por la madre del niño ¿Cuál crees que es la palabra aquí Hebrea para la niña? Puede ser con una de las dos Pero en la Biblia Es Alma Esta es la segunda vez Que la palabra Alma Es usada Ahora Lo que es interesante Es que por lo menos El español siempre no es la mejor traducion Pero tienes aquí la palabra virgen Llamándole Betula Que significa virgen Y también tienes La virgen Que significa Alma Que significa una mujer joven también Pero también aplicaría Como virgen Me están siguiendo Esa es la gran diferencia que ¿Quién fue esa joven? Esa mujer joven Fue Miriam Esa es la primera palabra Que es usada La palabra Alma Habla acerca de virgen La segunda vez Que aparece La palabra Alma Es habla acerca de Miriam Génesis 24.43 Éxodos 2.8 Vemos que la joven La joven Es usada como la palabra niña Y también dice Ya es 7.14 Por lo tanto dice Por lo tanto El Eterno mismo usará una señal Y aquí una virgen Considerará Y dará a su hijo Y llamar a su hermano Esta es la palabra La tercera vez Que la palabra Alma Se utiliza Es por eso que los judíos Argumentan De que no dice Betula Y solamente dice virgen Alma Alma También puede decir Significar virgen Pero significa Joven también Joven Te enseñará versos También donde Alma Específicamente Se refiere a una virgen Porque te enseñe De que Rebeca Fue Fue llamada Alma Pero fue una virgen ¿Qué nos encontramos aquí? Las primeras tres veces Que la palabra Alma Encontramos Encontramos una virgen llamada Llamada Miriam Tendrá un hijo Y llamará a su nombre Dios con nosotros Y él se sentará Y él se sentará En el trono de David Las primeras tres veces que Alma Es usada Vemos que Miriam Manuel llamada con nosotros Eso no es fascinante Vamos a hablar con eso No pongamos de pie Vamos a hablar y vamos a comer Tengo una semana hermosa de Sukkot Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Rey Te damos gracias De que tú nos amas tanto De que no solamente Quieres bendecirnos Quieres poner tu nombre En nosotros Increíble Te quiero llamar a nuestros hijos Y tú nos amas Te damos gracias Gracias Que así como tú dijiste a Moisés Que le dijera Nos vemos Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom